Con el saludo para Oscar Pérez, más conocido como Marroska, propietario, fundador de Marros Tour, la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali, es Marros Tour, que lo lleva este 17 de octubre a Santa Marta y Cartagena. Se aproxima una fuerte lluvia este 3 de octubre y saludamos a todos los clientes y futuros clientes de Marros Tour, la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali. Recuerden, 17 de octubre, Marros Tour arranca con una excursión hacia Santa Marta y Cartagena. También ustedes pueden ir separando sus vacaciones en Cuba, en México, en República Dominicana, en Panamá, en Aruba y Curazado, en San Andrés y en el Pacífico Colombiano. Porque la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali es Marros Tour y es orgullosamente fundada por Oscar Pérez aquí en la montaña mágica de Siloé, que es la que ustedes ven en la tarde que se fuma y la noche que va llegando de este 3 de octubre. Así que el 17 de octubre estarán pues todos los clientes de Marros Tour en la excursión a Santa Marta y Cartagena. El 17 de octubre, viaje con Marros Tour, la agencia de confianza, separe sus grupos en las redes sociales de Marros Tour para que viaje a estos países que numeramos anteriormente y también por Colombia, por San Andrés, por la costa, Atlántica y Pacífico.